Música que sume la llanta esta Ja 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 ja! mía de la verga reverse ¡Suscríbete! ¿Veis? 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 Un otro aquí, para acá, se limpieza piedra libra. ¡Veis! 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 ¿Veis? ¡Veis! 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 Un momento. ¡Aquí! ¡Así, pero más momento! Si no quito la piedra Se va directo a la zona A lo mejor subes la llanta a la tierra Para ganar altura Por lo tanto pinquelo a ver si puede 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 Al final cuando se encarga A ver si puede A ver si puede